Se sale la mano, aquí en este lugar Escribí tu santo, se sale la mano, aquí en este lugar Como el día de frente no sé Escribí tu santo, se sale la mano Como el día de frente no sé Escribí tu santo, se sale la mano Escribí tu santo, se sale la mano El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar Como el día de frente no sé El Espíritu santo, se sale la mano Como el día de frente no sé El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar Como el día de frente no sé Escribí tu santo, se sale la mano, aquí en este lugar El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar El Espíritu santo, se sale la mano, aquí en este lugar Venga lo que te enoje, venga lo que te enoje, venga lo que te enoje y reciba la bendición. Venga lo que te enoje, venga lo que te enoje, venga lo que te enoje y reciba la bendición. Venga lo que te enoje, venga lo que te enoje y reciba la bendición. Venga lo que te enoje, venga lo que te enoje, venga lo que te enoje, venga lo que te enoje y reciba la bendición. Venga lo que te enoje, venga lo que te enoje, venga lo que te enoje y reciba la bendición. Venga lo que te enoje, venga lo que te enoje y reciba la bendición. Venga lo que te enoje, venga lo que te enoje, venga lo que te enoje y reciba la bendición. Venga lo que te enoje, venga lo que te enoje y reciba la bendición. Venga lo que te enoje y reciba la bendición. Venga lo que te enoje y reciba la bendición. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!